Porque el fuego de tu boca Ya no quema Porque no entiendes como antes mis problemas Porque no escuchas como entonces mis poemas Porque, porque si quiero acariciarte te retiras Porque tus ojos en los míos no se miran Porque mis celos ni siquiera te lastiman Porque, porque tus manos ya no juegan en mi pelo Ni con las mías o acaricio el tercio pelo De tu ardiente y salvaje candidez Porque, está frío no que ayer fue ardiente fuego Ya no se elevan tus plegarias con mis ruegos Te siento más distante cada vez ¿Por qué? Porque, porque si quiero acariciarte te retiras Porque tus ojos en los míos no se miran Porque mis celos ni siquiera te lastiman ¿Por qué? Porque tus manos ya no juegan en mi pelo Ni con las mías o acaricio el tercio pelo De tu ardiente y salvaje candidez ¿Por qué? Porque, porque está frío no que ayer fue ardiente fuego Ya no se elevan tus plegarias con mis ruegos Te siento más distante cada vez ¿Por qué? Porque, porque está frío no que ayer fue ardiente fuego Ya no se elevan tus plegarias con mis ruegos Te siento más distante cada vez kráncídete Espera que conmigo Que están unas frías No vuelan tus plegarias con mis ruegos Ya no se elevan tus plegarias con mis ruegos No se elevan tus plegarias con mis ruegos Ya no visten de los ruegos Que está frío no que no se dunno Pero, como se elevan tus plegarias con Dinge Cu 영화 Fraktion Lo, ¿Por qué? Nos vemos así Qué van las dificultas